La empresa pública Argisa ha celebrado un nuevo consejo de administración en el que se han formulado las cuentas de la sociedad correspondientes al año 2020, un año marcado por la pandemia, por COVID-19 y por la sequía que hemos padecido en la comarca del campo de Gibraltar. Como resultado de la complejidad del pasado año con la situación de pandemia y la situación de sequía que ha afectado a la comarca, las cuentas han presentado un resultado negativo de 4,2 millones de euros y una facturación de 46 millones. En relación con el efecto de la pandemia sobre las cuentas de la sociedad, se ha constatado una pérdida de facturación como consecuencia de la situación económica, así como por la congelación de los plazos administrativos, hecho que ha impedido la actualización de las tarifas durante gran parte del año, a los que se une un incremento de los costes para garantizar la prestación de servicios, que en el caso de Argisa son servicios esenciales. En lo que se refiere a los efectos de la sequía, se ha incrementado el coste eléctrico por el uso de recursos alternativos, los costes de mantenimiento y productos de tratamiento para el agua potable por el incremento de los niveles de hierro y manganeso en los embalses. En otro orden de cosas, el Consejo ha aprobado también un nuevo plan de sequía que incorpora protocolos y actuaciones para hacer frente a ese tipo de situaciones, ya que es una situación cíclica para la que conviene contar con un protocolo adecuado.